Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Como ya están viendo el título del video, este video va a ser un poco diferente a lo que usualmente hacemos aquí en el canal. Pero de todas maneras también al final del video vamos a sacar algunas cuantas hojas de té, algunas cuantos oráculos o consejos y también los famosos dijes para ver si es que resuena al final de cuentas con alguno de ustedes. Pero no va a ser esto un interactivo, no se preocupen, vamos a explicar las características entre todo este tipo de relaciones, almas gemelas, llamas gemelas, conexiones karmáticas, hay algún tipo también de relación dharmática, si con D de dado, de dharma, incluso también estas tan famosas falsas llamas gemelas. Para que se pueda entender, para que tal vez ustedes que pueden estar como en duda, en una disyuntiva, de no saber si es que de verdad están conectando con una alma gemela, con una llama gemela, o tal vez posiblemente, dependiendo del comportamiento de cada una de las personas con las que ustedes sientan una conexión, también podría ser una falsa llama gemela. Tengan en cuenta, por favor, que son características generales, no necesariamente se encasillen en una opción, si es que ustedes sienten que pueden tal vez resonar con muchas cosas, es simplemente una conexión divina también. Para los que sean nuevos al canal, mil gracias por darle click al video, y también estamos haciendo lecturas, así que simplemente este es un video aparte para que puedan, porque muchos, muchísimos de ustedes, y de verdad les agradezco el apoyo en los comentarios, me han estado pidiendo este video. Así que, vamos a empezar, sobre todo con el tema de almas gemelas, que suele ser una etiqueta que es bastante común en general en nuestra sociedad, ¿cierto? En todas partes, películas, canciones, etc., podemos escuchar el término almas gemelas. Pero hay que tener en cuenta que la, digamos, mayor diferencia entre almas gemelas y llamas gemelas, es que almas gemelas podemos encontrar más de una persona, es decir, más de una persona, incluso al mismo tiempo, puede ser nuestra alma gemela, ¿sí? No hay, digamos, una cantidad exacta de almas gemelas que tengamos para nada, pueden ser mil personas, e incluso las almas gemelas no necesariamente es una conexión romántica, ¿sí? Las almas gemelas no necesariamente son una conexión romántica, pueden ser una amistad, puede muy bien incluso un familiar ser una alma gemela. Una alma gemela es simplemente una persona con la que conectas a tal punto que incluso algunos pueden no terminar las frases del otro, conocer los gustos del otro tan a profundidad, que saben exactamente incluso cómo pueden reaccionar ante ciertas situaciones. Las conexiones de almas gemelas suelen ser bastante nutrientes, es decir, te nutren mucho el alma, el corazón, los sentimientos, te dan, digamos, una perspectiva nueva de la vida, muchas veces también es una conexión que llama, uno se siente bien con esta persona, sobre todo que todo se da con mucha naturalidad, pero el mayor, digamos, entre comillas, desafío de las almas gemelas es justamente eso, que no hay solamente una, que pueden haber varias, ¿sí? Pero las almas gemelas están aquí para poder apoyarnos, para poder ayudarnos, encaminarnos, si es que en caso estamos tal vez perdidos en el camino, si es que tal vez estamos con mucha confusión en nuestra vida. Pero también recuerden que las almas gemelas pueden ser manifestadas mientras que nosotros estemos en una conexión de llamas gemelas, ¿sí? Esto también lo voy a explicar en un segundo, luego cuando hablemos de llamas gemelas. Solamente para terminar con las almas gemelas, como dije, podemos tener más de una, podemos tener 10, 20, 30, 100, 50, no importa, podemos tener muchas almas gemelas, ¿sí? Es una conexión, como dije, que nos ayuda a crecer, es una conexión que no nos causa tanto estrés emocional, es una conexión que no nos hace que tratemos de aislarnos, que no nos hace cambiar tan drásticamente como es la conexión de llamas, es una conexión un poquito más, digamos, como se dice, ¿no? Un paseo en el parque, es algo más tranquilo, es una conexión que se da naturalmente, sobre todo que la química, cuando es una pareja romántica, la química que hay en almas gemelas es gigantesca. La añoranza también que hay uno sobre la otra persona, sobre todo cuando ya ha habido, digamos, algún tipo de encuentro físico de por medio, ¿sí? Es una conexión de almas, literalmente, ¿sí? Y he puesto estas dos cartas porque son las que más representan todo este tipo de conexiones, que hablan de almas gemelas y que hablan de relaciones de vidas pasadas también, porque muy bien cualquiera, ya sea una alma gemela, llama gemela, pareja karmática, un dharma o simplemente una falsa llama gemela, todas estas personas es muy posible que las hayamos conocido de otras vidas pasadas y simplemente estemos muy bien cerrando un ciclo también, ¿sí? Es un contrato de alma, es una pareja, es un, digamos, algo en lo que ustedes ya habían acordado en tal vez incluso otra vida pasada. Las almas gemelas son relaciones que son más tranquilas de llevar, no conllevan tanto, tanto sufrimiento ni tanto esfuerzo. Obviamente, como cualquier conexión o como cualquier relación, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo para mantenerlo 50-50, siempre equilibrado. Pero me recuerdo que no es tan frustrante ni drenante de energía ni agobiante como una llama gemela. Así que más o menos ya pueden darse la idea si es que la conexión en la que ustedes se encuentran no ha sido, digamos, de una forma tan profunda o que haya sido una conexión tan intensa que haya cambiado, haya puesto su vida totalmente de cabeza si no ha sido así, si simplemente hay problemas de vez en cuando o hay poca comunicación o están en contacto cero, o están alejados, pero tal vez incluso no se han dicho adiós totalmente. Está algo que está pendiente, hay algo que alguien tiene que decir. Conexiones de almas gemelas. Ahora vamos a pasar a las conexiones de llamas gemelas en particular. Para los que deseen, tal vez, este oráculo se llama Iceland Time Witness. Así que aquí lo voy a poner, si es que desean, tal vez este pequeño oráculo. Esta carta en particular que dice Soulmates es de almas gemelas. Y aquí la carta que dice Twin Flames, que está haciendo referencia a las llamas gemelas. Y en esta parte en particular he sacado cinco, bueno, seis cartas, porque las seis tienen todo, absolutamente todo que ver con llamas gemelas. Las llamas gemelas se diferencian por una gigantesca razón, que es solamente una persona que puede ser nuestra llama gemela en esta vida. Y en la siguiente vida va a ser la misma persona y en la siguiente vida va a ser la misma persona. Obviamente cuando estamos hablando de diferentes vidas o de relaciones de vidas pasadas, no siempre están en el mismo contexto. Tal vez en otra vida vivan juntos, incluso desde tal vez que se hayan conocido, digamos, en secundaria, en el colegio, en la escuela, y que se unan en ese entonces y que desde ahí estén juntos en otra vida. Es decir, hay muchas situaciones. No siempre, siempre, siempre las llamas gemelas van a estar, digamos, distanciados por tanto tiempo y a causa de algo en particular. Hay que tener en cuenta también, por favor, que no necesariamente, digamos, en cuestión de almas gemelas es muy probable que siempre encontremos una alma gemela, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Las almas gemelas, eso también es algo que tal vez me olvidé de comentar, las almas gemelas no necesariamente quiere decir que es una relación que se va a quedar para siempre. Existe el libre albedrío si es que queremos y si es que tal vez ya eventualmente pasan los años y ya no sentimos tanto esa conexión con esa persona. Obviamente es normal, en cuestión de almas gemelas es normal. Podemos tal vez separarnos, tomar caminos por separado, despedirnos, pero siempre va a quedar de cierta manera. Es decir, no se va a sentir drástico, no se va a sentir triste, no se va a sentir en términos negativos estas separaciones. Como dije, en cuestión de almas gemelas es una sola alma, una sola alma repartida en dos cuerpos diferentes. Es por esto que por más que pasen años, meses, semanas, días, lo que sea, la distancia, por más que estén en diferentes continentes, no va a importar para las cuestiones de almas gemelas. Porque para las llamas gemelas no importa el tiempo, el espacio, no importa si se cambian de planeta, no va a importar absolutamente nada porque la mitad de esa alma que ustedes están teniendo está llamando a la otra mitad porque necesitan esa unión para estar completos, para estar en balance. Pero no necesitan, como en una... digo, necesitan entre comillas porque no estamos hablando de crear una codependencia. Porque recuerden que nosotros somos seres humanos únicos e independientes y no necesitamos de una tercera persona. Y no sé si escuchan, pueden escuchar tal vez muchas aves que están pasando en este momento. Y de verdad que me sorprende sobre todo por el tema que estamos hablando en este momento. Como estaba diciendo, no todas las llamas gemelas, digamos, terminan en algún tipo de unión. Hay que tenerlo en cuenta, por favor. Y no hay que tener miedo por esto, para nada. Porque recuerden que cuando estamos diciendo que hay muchas personas que no pueden soportar las conexiones de llamas gemelas y eventualmente se rinden, y es porque conllevan, como dije, demasiado tiempo. Usualmente pueden ser años en separación con las llamas gemelas. Y honestamente, para serles sincera, yo creo que, honestamente, creo que no ha habido una conexión de llamas gemelas en donde no haya habido separación de por medio, ¿sí? Tienden a haber. Y las llamas gemelas están conectadas directamente con las relaciones karmáticas. Esto lo vamos a ver ahora, siguiente, a continuación. Pero es a comparación de las almas gemelas. En las almas gemelas no tienden a haber estas situaciones karmáticas tanto, ¿sí? Pueden haber situaciones karmáticas, digamos, con respecto a cada uno individualmente. Es decir, que algo le pueda ocurrir a ustedes, que puedan perder un trabajo, que puedan venirle un karma bueno, tal vez, ¿no? De ganar más opciones laborales o de lo que sea en general en su vida. Pero las situaciones karmáticas no están tan ligadas, digamos, a las almas gemelas, a las conexiones de almas gemelas. Pero sí van de la mano, lamentablemente, con las situaciones de llamas gemelas, ¿sí? Es el yin-yang, el zen, el balance perfecto, la unión, la dualidad, el complementarse el uno al otro, si se pueden dar cuenta. Incluso también aquí está, ¿no? Un símbolo de yin-yang que nos está hablando del balance perfecto. El divino masculino, que representa al corredor en las cuestiones de llamas gemelas. Al corredor se le está llamando, ¿por qué? Porque es la persona que sale corriendo de la conexión. Literalmente, miren cómo sale esta personita corriendo. El corredor es una persona que está sintiéndose, o está sintiendo una energía codependiente en la relación, ¿sí? Tiene miedo a la comunicación, tiene miedo a la intimidad. Y con intimidad no me estoy refiriendo a relaciones sexuales, sino a la intimidad de confesar lo que sentimos de verdad, de verdad en nuestro corazón, de ser vulnerables, de expresar lo que está en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Es una persona que finalmente simplemente escucha su ego y sale corriendo, ¿sí? La, perdón, la carta del corredor, que es esta carta, como dije, está representando al divino masculino, pero recuerden, por favor, que divino masculino puede ser hombre o mujer, ¿sí? Solamente divino masculino se le dice a la persona, no importa el género, que sale corriendo de la conexión, porque tiene miedo de involucrar sus sentimientos, porque por primera vez en su vida, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy presente, por primera vez en su vida, estas personas están experimentando amor real, porque puede que haya muchos traumas infantiles, muchas traumas de abandono, tal vez en la infancia, muchas personas pueden también, digamos, de cierta forma cargar con estos traumas desde la infancia, ¿sí? Y sobre todo con problemas de los padres, es decir, que hayan habido alejamiento de los padres, abandono tal vez de la madre o del padre, usualmente es de la madre, ¿sí? Pero varía obviamente de caso en caso, no todas las llamas gemelas van a tener la misma transformación, por eso también hablamos de olas, que es otro tema que también lo voy a nombrar en un momento, pero la carta del corredor prácticamente como dije, no se está hablando del divino masculino, por eso es que, como digo, ¿sí? Cuando estas personas entran en contacto cero, cuando se distancian, cuando se silencian y no nos hablan por meses, por años a veces, ¿sí? Puede ocurrir, no quiere decir que el amor se haya acabado y yo sé que esto puede ser bastante frustrante para muchos porque los sentimientos, uy, disculpen, a ver, si es que no se movió el video, muy bien, los sentimientos están ahí, los sentimientos están presentes, puede que haya pasado 5 o 6 años, ustedes recuerdan a esta persona y van a sentir nuevamente ese amor que sienten por ellos, es que las conexiones de llamas gemelas son conexiones que, como dije, por más que uno trate, incluso si hacemos, digamos, un ritual de no de cortar una cuerda, que es como para cortar una conexión, para poder olvidarnos de esta persona, puede ser que tenga un efecto momentáneo, pero eventualmente va a volver a regresar, porque es algo que es por mandato divino, ¿sí? La divinidad del universo, ellos son los que están poniendo esta conexión en el camino de ustedes para que, digamos, que eventualmente puedan reconocerse el uno al otro y llegar a la unión de cierta manera, pero también tengan en cuenta, por favor, que no todas las personas en el planeta tienen llamas gemelas, y es cierto número de grupo, digamos, se ha dicho en algún momento de que son 144 mil personas las que tienen llamas gemelas, por eso que el número 144 está muy ligado a las conexiones de llamas en particular, pero también, como dije, tenemos al, ese es el corredor y aquí está el cazador, que usualmente es la divina femenina, ¿sí? En el tarot el divino masculino está representado como el emperador, porque eventualmente cuando termina la evolución, luego de la separación, es esa energía que se termina transformando. La energía del cazador, que acá dice, ¿no? Esta es la energía, digamos, de la divina femenina, recuerden que puede ser hombre o mujer, divina femenina, únicamente está haciendo referencia a la persona que quiere poder invertir en la relación, es decir, la persona que no quiere alejarse, que quiere de verdad hacer algo oficial, incluso poder, la persona que sí quiere invertir en la relación de por sí, que quiere ser amado, amada, que quiere que estén juntos, que quiere que incluso puedan formar una familia, pero obviamente al ser el cazador, eventualmente uno está corriendo, ¿sí? Digamos que eventualmente la mesa se voltea de cierta forma, llega un punto cuando ya la divina femenina ha soltado la conexión, cuando el divino masculino se convierte en el corredor y la divina femenina, perdón, el divino masculino se convierte en el cazador y la divina femenina en la corredora, ¿por qué? Porque ya de cierta forma la divina femenina, que puede ser como dije, hombre o mujer, se da cuenta del valor que ellos tienen, ¿sí? Nos damos cuenta, digamos, de la alta vibración, todo empieza a cambiar drásticamente en su vida, y esto también es un tema con las llamas gemelas, ¿sí? Para que se puedan dar cuenta si están en un tema de llamas gemelas, o una conexión, perdón, de llamas gemelas, sobre todo, es un amor total y puramente incondicional, que se puede en algunos casos comparar de un amor de madre a hijo, ¿sí? Es un amor así, así de incondicional, solamente que es un amor romántico. ¿Podemos tener más de una llama gemela? No, es solamente una sola llama gemela para toda nuestra vida, en todas nuestras vidas, ¿sí? Es un contrato, es un contrato divino que hemos firmado ya. Muchas llamas gemelas tienden a cambiar totalmente el propósito de sus vidas, es decir, digamos que ustedes han estudiado arquitectura, ¿sí? ¿Cierto? Y que son arquitectos, han trabajado muchos años de su vida en este rubro, y que de la nada conocen a su llama gemela. Empiezan la relación, luego se separan, llega el momento de la separación, y cuando llega el momento de la separación, es cuando empieza el cambio, la transformación, tanto de su persona para que despierte, como para que ustedes evolucionen, porque ustedes habían estado, digamos, detrás de esta persona, tratando de hacerles entender, tratando de convencerlos, de que esta relación de verdad, sí tiene futuro, de que este amor de verdad, sí va a funcionar, y obviamente va a funcionar, porque siempre termina funcionando, pero en esos momentos, ellos no lo ven de esa forma, recuerden que están siendo guiados por su ego, ellos en esos momentos, así que por más que nosotros roguemos, pidamos, supliquemos, o les tratemos de hacer entender, para evitar la separación, de todas maneras va a ocurrir, así que lo que mejor podemos hacer, es aceptar, el momento de la separación, el distanciamiento, porque sabemos que va a ser momentáneo, eventualmente, así pasen años, eventualmente, se acorta, como estaba diciendo, sobre todo, en esta cuestión, de este tipo de relaciones, entonces, siguiendo con lo del ejemplo, de la arquitectura, digamos que en este tiempo de separación, puede cambiar totalmente, nuestras vidas, sí, y para muchos va a ser así, y se van a dar cuenta, sobre todo, van a dejar trabajos, van a dejar, zonas de total, zonas de confort, mejor dicho, van a alejarse de amigos, familiares, que tal vez han pasado años, a su lado, su vida va a transformarse, totalmente de pieza a cabeza, puede que dejen un trabajo, en el cual hayan estado 20 años, por ejemplo, con este ejemplo de la arquitectura, que esta persona, deje el trabajo de 20 años, para empezar a enseñar, digamos yoga o meditación, porque es lo que le llama, ese tipo de cambios, tan drásticos, esos son los cambios, digamos que nos hacen pasar, las conexiones de llamas gemelas, en particular, porque hay un cambio total, porque estamos transformándonos, en la persona, en la que la divinidad, quiere que nos transformemos, en alguien para ayudar a los demás, para servir de inspiración, a las demás personas, incluso también, durante este tiempo, que nosotros estamos transformándonos, y tratando de entender, por qué la otra persona, no se comunica todavía, lo que ellos están haciendo, es encarar esos miedos, encarar esa soledad, porque hay muchos, que pueden tenerle pánico, a la soledad, por eso es que están, con relaciones karmáticas, no están con una relación karmática, porque tengan sentimientos, recuerden que las relaciones karmáticas, se dan simplemente, se dan simplemente, por el temor a la soledad, por el temor, a no poder llenar, un vacío emocional, en un momento, vamos a hablar de esto, como dije, el cazador, el corredor, ¿no? cierto, empiezan este baile, digamos, de cierta manera, donde el divino masculino, la persona que no está lista, se aleja de la conexión, el cazador, que es quien está listo, lista para la conexión, persigue, y trata de hacerle entender, digamos, al corredor, o al divino masculino, de que esta relación, sí es correcta, que esta relación, es tal vez, incluso divina, y ellos no lo van a entender, como bien dije, es normal, hay que dejarlos, hay que darles su espacio, y eventualmente, cuando llega la separación, de verdad, cuando llega el contacto cero, y ya no sabemos nada, de esta persona, es ahí, cuando todo, absolutamente, todo empieza a transformarse, las situaciones, de lunas llenas, lunas nuevas, conjunciones de planetas, cambios, incluso en el organismo, de ustedes, cambios en los gustos, de la alimentación, los cambios, en los patrones de sueño, el empezar, a ver sincronicidades numéricas, el empezar a ver, digamos, números repetitivos, el empezar, a obtener señales, el empezar a ver, diferentes luces, el empezar a escuchar voces, el empezar, todo este tipo de situaciones, las señales, a través de los animales, recuerden, mariposas, delfines, unicornios, cisnes, sobre todo, nos están hablando, de transformación, estas señales, no aparecen, en la vida de ustedes, simplemente, para decirles, oye, esta persona está pensando en ti, estas señales aparecen, para confirmarles, que ustedes, si están en una conexión divina, y muy posible, que muchos de ustedes, sean llamas gemelas, recuerden, que las llamas gemelas, van a ayudar, eventualmente, a elevar la vibración, del planeta, por eso es que es necesario, la etapa en separación, las etapas de separación, disculpen, no hay que verlo, como algo negativo, para nada, hay que recordar, que la etapa en separación, es simplemente eso, una etapa, es parte, de las conexiones, de llamas gemelas, depende, obviamente, el tiempo de separación, va a variar, para cada caso, para cada conexión, incluso, recuerdo, haber tenido una clienta, que estaba, en una conexión de llamas, y el contacto cero, había llegado, hasta los 30 años, que no se comunicaban, con esta, con su llama gemela, este divino masculino, entra en contacto, con la clienta, que él tuve, después de 30 años, ambos ya divorciados, con diferentes familias, e hijos, y ahora ya están casados, así que, como digo, obviamente, es simplemente un ejemplo, por favor, no piensen, de que todos llevan, esa cantidad de años, en separación, si, hay muchos, que pueden ser, simplemente meses, hay muchos, que pueden ser, uno o dos años, tal vez máximo, depende, varía muchísimo, y esto se da, solamente porque, digamos, el despertar espiritual, de las llamas gemelas, en particular, se da por olas, si, la primera ola, la segunda ola, y la tercera ola, la primera ola, es la que ya estamos, en estos momentos, que están despertando ya, o que ya están despiertos, mejor dicho, totalmente, simplemente, que ya están, en las primeras etapas, de empezar la comunicación, esa es la primera ola, en la que estamos, en estos momentos, la segunda ola, de llamas, en estos momentos, están, digamos, recién, en la etapa, de reconocimiento, tal vez ustedes, recién, se están dando cuenta, de que esta persona, es muy posible, que sea una llama gemela, si se ponen a analizar, las características, tal vez, incluso también, las llamas gemelas, tienden a sentir, una conexión instantánea, a pesar, de que puede ser, una conexión, incluso solamente, física, o solamente sexual, o solamente la química, es una conexión, que, que puede empezar, bastante superficial, incluso, en algunos casos, no hay una receta, exacta, para saber, oye, si esta es mi llama gemela, o esta no es mi llama gemela, si, simplemente varía, de caso en caso, como siempre digo, como dije, van a sentir, una, como se dice, como, como que algo, los jala a esa persona, como no pueden, dejar de pensarlo, de pensarla, una naturalidad, increíble, que se puede sentir, con esta persona, como si, como si todo encajara, como dos piezas, de rompecabeza, incluso, incluso, muchas llamas gemelas, son polos, totalmente opuestos, si, una, en una conexión, de llamas gemelas, uno, una persona, puede ser ateo, o agnóstica, y la otra, puede ser, súper espiritual, y eso no quiere decir, que a las personas ateas, o agnósticas, no les, afecte este tipo de energías, totalmente, el hecho que crean, o no crean, eso ya depende, de cada uno de nosotros, si, pero no quiere decir, que no nos vaya a afectar, una energía, es como decir, bueno, yo no creo que el sol, me vaya a broncear, pero si me pongo debajo, obviamente voy a ver, que puede ser posible, cierto, el tiempo en separación, como dije, es importante, porque puede haber, de por medio, una situación karmática, si, las situaciones, o las conexiones karmáticas, son temporales, por más que duren años, son temporales, sobre todo, porque, no vienen, digamos, para premiarnos, por algo bueno, que hayamos hecho, sino, más que todo, vienen a abrirnos los ojos, bueno, a nosotros, no, los que estamos, digamos, del lado de divina femenina, los que estamos despiertos, en una conexión, las situaciones karmáticas, podrían llegar a nosotros, sí, pero, antes de conocer, a la llama gemela, sí, usualmente, para las divinas femeninas, o por las personas, que se van a convertir, eventualmente, en divinas femeninas, las relaciones karmáticas, van a llegar, antes de conocer, a la llama gemela, puede que hayan estado, ustedes muchos, en relaciones, que hayan resultado, tal vez, obsesivas, tóxicas, drenantes de energía, sí, que haya sido, demasiado, demasiado, obsesivo, y que en estos momentos, ustedes se pueden dar cuenta, incluso, cuando en sus años, cuando eran más jóvenes, que se hayan dado cuenta, no, que digan, oye, sí, lo que sentía por esta persona, no era amor, era simplemente obsesión, porque, ahora se dan cuenta, que ustedes están totalmente tranquilos, sin saber de estas personas, pero, si fuera una llama gemela, la llama gemela, por más que ustedes, se olviden, por más que ustedes, traten de separar, mente y corazón, de verdad, que llama ahí, porque es el hogar, sí, es el hogar, es una conexión de vida pasada, obviamente, como dije, la separación, es importante y necesaria, para que pueda haber algún tipo, digamos, de transformación de por medio, y siempre la va a haber, sí, luego está la parte de la ascensión espiritual, con la carta del phoenix, porque, obviamente, estamos hablando de algo, que renace de las cenizas, pero renace para poder ascender, recuerden que los síntomas, de ascensión espiritual, pueden darse físicamente también, sí, dolores de cabeza, cambios, en la forma de la dieta, las cosas que comemos, es decir, algunos que pueden, haber sido vegetarianos, que empiecen a comer carne, y viceversa, también, el tomar más líquido, todavía, el ya no sentirnos a gusto, comiendo ciertas comidas, el cambiar, simplemente nuestra, digamos, la forma en la que, disfrutamos de la comida, también puede cambiar, sí, también, en la forma física, el querer empezar a hacer ejercicio, o el simplemente, ya no querer hacer ejercicio, los patrones de sueño, ya no van a estar durmiendo, digamos, tan tranquilamente, sobre todo, en los cambios de luna, luna llena, luna nueva, los puede afectar mucho, en el patrón de sueño, también, y en el carácter, en las emociones, si es que ustedes están, digamos, en su día a día, tranquilos, obviamente, en algún momento, su llama gemela, va a aparecer en su mente, pero, digamos que están totalmente, tranquilos, y de la nada, les viene una sensación, de nerviosismo, y ansiedad, que llega desde la, desde la boca del estómago, más o menos, digamos, hasta la punta de los pies, así como que, un rush de aire frío, sí, esa es una sensación, digamos, de conexión, de que, digamos, es una alarmita pequeña, que les está diciendo, el cuerpo, de que su, llama gemela, está purgando, en esos momentos, algo, sí, cuando nosotros, no tenemos una razón, por qué sentirnos ansiosos, o nerviosos, sin embargo, lo estamos, es porque nuestra intuición, nos está hablando, de algo que está a punto, de llegar, de algo que está a punto, de acontecer, incluso también, pero, también nos está hablando, si es que estamos, en una conexión de llamas, de que nuestra llama, está purgando algo, hay que tener un poco, de cuidado, de que las energías de ellos, no se transmutan, hasta nosotros, sí, porque por más que estemos, en una conexión, no quiere decir, que nosotros, vamos a tener que sentir, obligatoriamente, todo lo que ellos, están purgando, porque nosotros, ya hemos sanado nuestra parte, nosotros, ya estamos más elevados, vibracionalmente, también, cierto, por eso, estamos despiertos, a la conexión, por eso, están viendo este video, porque quieren saber, el por qué, de todo esto, así que, mientras que nosotros, elevemos más nuestra vibración, obviamente, ayudamos, a nuestra llama gemela, que también haga lo mismo, pero recuerden, también, proteger un poquito, su energía, sí, el, el, incluso, cuando están en una conexión, de llamas gemelas, y ustedes sienten, que hay una energía negativa, que los puede estar haciendo mal, y ustedes quieren pasarse huevo, digamos, háganlo también, pensando, como si les estuvieran pasando huevo, incluso, a esta conexión, es decir, a la persona, con la que están, en la conexión de llamas, sí, porque, al tener una conexión, de alma, un contrato de almas, es decir, de llamas, mejor dicho, es algo, que va a estar de por vida, entonces, ustedes van a sentir, la conexión siempre, así estén en separación, y como dije, usualmente, las llamas gemelas, tienden a ser, totalmente diferentes, incluso físicamente, culturalmente, en idioma, pueden, ni siquiera ser del mismo país, en algunos casos, diferencia de edad, bastante drástico, en algunos casos, son totalmente iguales, como dos gotas de agua, también, pero las llamas gemelas, se reconocen, sobre todo, por el tema, de que es un amor, que por más, que pasen los años, es totalmente incondicional, las personas, te pueden estar, pueden estar dudando, de nuestro grado mental, si, pueden estar diciendo, pero como vas a esperar, una persona, por tanto tiempo, esperar, sin esperar, recuerden, como podemos estar, digamos, entre comillas, a la expectativa, de que alguien, va a regresar, a pesar de que ha pasado, muchos años, y eso es también, es un tema, si, muchos no van a entender, sobre todo personas, a nuestro alrededor, no van a entender, el tema de llamas, y es totalmente normal, y está bien, porque no es, no es un tema, para que todos se entiendan, es simplemente, para que se pueda reconocer, que, digamos, las conexiones divinas, no solamente es para que ustedes, entran en unión, y sean felices, con su contraparte, sino es para que ayuden, justamente, con esa, digamos, esa forma, de inspirar a otras personas, de creer nuevamente, de que el amor, si existe, ¿cierto? porque imagínense, que dos personas, que luego de 30 años, se vuelvan a casar, o mejor dicho, de 30 años, se vuelvan a unir, y se terminen casando, es una fuente de inspiración, es una fuente de inspiración, ¿para qué? para decir, o para señalar, que el amor real, de verdad existe, las relaciones karmáticas, como dije, son relaciones, que llegan a ser, tóxicas, obsesivas, puede ser, incluso con una persona, narcisista también, hay que tener, un poco de cuidado, porque, estas lecciones, simplemente llegan, para poder enseñarnos, lecciones, que pueden ser dolorosas, que pueden causarnos, muchos momentos torre, pero recuerden, que estas conexiones karmáticas, también están, ligadas totalmente, a la divinidad, es decir, ellos ponen a estas personas, en nuestra vida, para que nosotros, podamos aprender, una lección, soltar esas toxicidades, tal vez, esos patrones, de codependencia, que tal vez nosotros, cargábamos, y así no llevarlos, con nosotros, por eso es que usualmente, las relaciones karmáticas, llegan para las personas, que emanan la energía, de divina femenina, las conexiones karmáticas, son antes de conocer, a tu llama gemela, para los divinos masculinos, las conexiones karmáticas, son justo, en el momento, de la separación, de la llama gemela, incluso, puede que haya sido, una conexión karmática, que haya separado, a la conexión de llama gemela, pero las llamas gemelas, terminan por elevarse, eventualmente, recuerden también, por favor, que estamos, que también hay, la opción, de las falsas, llamas gemelas, ¿qué quiere decir esto? Que pueden ustedes, sentir una conexión intensa, que pueden ustedes, sentir un amor, casi incondicional, pero que esta persona, lo único que va a hacer, es hacerlos dudar, de ustedes mismos, todo el tiempo, incluso, desde que se hubieran podido conocer, recuerden, que las conexiones de llamas, sobre todo, por favor, recuerden esta parte, cuando ustedes, han estado juntos, así no hayan estado juntos, físicamente, pero con su llama gemela, la forma, en la que se sentían, ¿sí? En que no había, absolutamente, nada más de preocupación, en su mente, como si solamente, eran esa persona, y ustedes en todo el mundo, esa es una relación, real de llamas gemelas, cuando no hay negatividad, incluso, cuando se está juntos, todo es armonía, todo es paz, por más que haya habido, separación de por medio, cuando han estado juntos, ¿cómo era el trato, de esta persona, digamos, en las conexiones, de llamas gemelas, cómo los trataba emocionalmente, ¿sí? Cómo de verdad, los escuchaba, los admiraba, los atesoraba, incluso hasta este momento, los atesoran, hay que tener en cuenta, que este amor, es infinito, ¿sí? No se acaba nunca, en las conexiones de llamas, en particular, pero cuando se da, el distanciamiento, es cuando recién empiezan, digamos, los problemas, cuando estas personas, empiezan a actuar fríamente, distantes, cuando se crean, demasiados dramas, están en esta energía, de que van y vienen, pero no es una energía, de manipulación, ¿sí? Porque uno se puede dar cuenta, cuando uno se está manipulando, y cuando no, sino cuando de verdad, y de verdad, otro miedo, se dispara, y se alejan, porque necesitan sanar algo, cuando una persona, nos hace dudar, constantemente, de nuestro valor, cuando una persona, nos hace pensar, de que no somos, lo suficientemente suficientes, vale la redundancia, para ellos, o en general, que nuestro valor, no es suficiente, para lo que ellos desean, esa es una relación, de codependencia, y esa es una relación, de falsa llama gemela, ¿sí? Las llamas gemelas reales, jamás, jamás, los van a hacer dudar, de un amor incondicional, de verdad, las falsas llamas gemelas, son las, son las relaciones, en las que lamentablemente, eventualmente, las personas dicen, mi llama gemela, es un narcisista, y por eso me alejé, ese, esos comentarios, que usualmente, yo veo también, para que se entienda, si la persona, digamos, yo obviamente, no soy entrenada, médicamente, para hablar del tema, de narcisismo, pero, si es que ustedes creen, que su persona, y su conexión, ha sido una persona, narcisista, por mucho tiempo, entonces, no ha sido una llama gemela, ¿sí? Ha sido una falsa, llama gemela, las llamas gemelas reales, jamás, 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 de los jamases, nos van a manipular mentalmente, para obtener algo de nosotros, otra, y por último, para pasar ya al último tema, de las situaciones dharmáticas, con D de dado, del Dharma, no que va más relacionado, a la religión, a la religión hindú, al hinduismo, el Dharma, más que todo, habla, digamos, es una palabra, ¿sí? que significa religión, o una ley religiosa, o una conducta, digamos, que hace el bien, ¿sí? de cierta manera, es decir, de cierta forma, el Dharma, es como una práctica de enseñanzas, que nos va a atraer mucha abundancia, prácticamente es como decir, hace el bien, para que tú puedas atraer el bien, ¿qué tiene que ver las relaciones dharmáticas? son personas que ustedes se van a encontrar en su vida, en cualquier momento de su vida, que van a aparecer como personas mandadas por Dios angelicalmente, justo en el momento correcto, digamos que ustedes están en la calle, y lamentablemente digamos que les roban, ¿cierto? entonces ustedes se quedan sin dinero, sin nada, para poder llamar a un familiar o algo, para que los puedan socorrer, entonces, pasa alguien, y la persona, no solamente les presta dinero, sino que les presta tal vez el teléfono, o los puede llevar hasta un domicilio, etc. son personas que, llegan en el momento correcto, justo, indicado, para poder sacarnos tal vez de un apuro, para poder ayudarnos, para poder, hacer nuestra vida un poquitito más fácil, para poder hacernos sentir, que no todo es malo en esta vida, pero que no necesariamente se van a quedar, ¿sí? y no necesariamente son relaciones románticas, simplemente son personas que van a llegar a nuestra vida, es como si fuera prácticamente, todo lo contrario de una relación karmática, el karma no solamente está ligado a lo romántico, recuerden que el karma puede estar ligado al dinero, al trabajo, etc. ¿sí? se va a ver manifestado de muchas diferentes formas, así que, espero de verdad que esto haya podido ayudar a algunos de ustedes, o a muchos de ustedes, a que puedan aclarar un poquito mejor, el que es una relación de alma o de llama gemela, me he enfocado prácticamente, o mayormente, en la energía de llama gemela, ya que es un tema, que de verdad, me podría quedar hablando horas, porque es muchísimo más largo, pero, más o menos para que se puedan entender, ¿sí? almas gemelas, muchas podemos tener conexiones súper bonitas, que tienen sus altos y bajos, pero no son tan drásticos como las llamas gemelas, ¿sí? así que, tal vez ustedes ya se están dando cuenta, si es que han estado en una relación de almas, de llamas, una relación tal vez karmática, todos pasamos por muchas de este tipo de relaciones, ¿sí? todos experimentamos de todo en esta vida, así que, para que puedan más o menos, darse cuenta, qué tipo de relación es en la que se encuentran en estos momentos, sobre todo, porque este tipo de relaciones, nos va a llenar muchísimo, muchísimo, digamos, espiritualmente, ¿sí? y en la base, se está quedando la carta que dice, no, tal vez hay algunos que hayan estado preguntando, si es que la separación es definitiva, aquí está la carta que dice, no, y aquí hay una doble confirmación, aquí está otra carta que dice, no, acá dice, deja ir, y miren que esto es sumamente importante, lo que estaba explicando, ¿cierto? cuando soltamos, que es durante el tiempo en separación prácticamente, lo que muchos pueden estar experimentando, cuando soltamos, es cuando ellos empiezan a transformarse, y cuando nosotros empezamos a transformarnos también, para entrar en camino a la unión, ¿sí? recuerden que la separación es simplemente el camino a la unión, y finalmente está la carta que dice, improvisando la salud, o simplemente mejorando también la salud, ¿sí? recuerda que la carta que dice, no, puede incluso estar respondiendo alguna pregunta mental, si es que ustedes han tenido en algún momento alguna pregunta mental, voy a sacar cuatro has de té, para que pueda haber algún mensaje adicional, teniendo en cuenta esta explicación de estas conexiones, dos cartas más, por favor, una carta más, por favor, wow, ok, ok, y de verdad que sonrío por la carta que se acaba de quedar en la base, ahora voy a recoger, ok, esto no lo puedo inventar, sí, voy a recoger un segundo la carta que se cayó, porque justo estábamos hablando de este tema, cuando estábamos hablando de llamas gemelas, ¿sí? sobre todo del divino masculino, que muchos de ustedes, obviamente divinos masculinos, dudo que estén viendo este video, algunos podrían ya estar despiertos y conocer del tema de llamas, pero más que todo son divinas femeninas las que están viendo este video, pueden ser hombres o mujeres, recuérdenlo por favor, esta carta dice caballo, un pequeño viaje, pero recuerden que puede ser un viaje tanto físico, como un viaje espiritual también, algunos que pueden estar en conexiones de verdad, de llamas gemelas, y estén a la distancia, recuerden que está viendo ya la ola de despertar, hay un grupo que como dije de la primera ola, que ya está en estos momentos recién a punto de entrar a comunicación, o ya en las primeras etapas de la comunicación, la segunda ola son las personas que están, digamos las conexiones de llamas gemelas, que están entrando, digamos en la separación recientemente, y la tercera ola es la conexión de llamas, en la que la divina femenina se está dando cuenta recién, que muy bien podría ser una conexión de llamas gemelas, pero el divino masculino todavía puede estar envuelto en una situación karmática, o simplemente puede estar alejado, son olas, es decir son etapas, por las que se pasan de evolución, por eso estamos hablando de esto, y miren que salieron estas dos cartas, que dice hombre, por decir hombre viejo, mujer vieja, o si no hombre mayor, mujer mayor, lidiando o relacionándose con un hombre mayor, lidiando o relacionándose con una mujer mayor, recuerden que estábamos diciendo, de que cuando el divino masculino se aleja, es usualmente porque hay muchas heridas internas que tiene que sanar, muchas heridas emocionales que han dejado usualmente los padres en estas conexiones, y lamentablemente la crianza, como se cría un niño, termina proyectándose todas esas emociones en las relaciones como adultos, por eso es que como dije, muchos pueden estar lidiando con algún tipo de problema en el aspecto familiar, es decir que la relación con sus padres, sobre todo en parte del divino masculino, no haya sido buena por muchos años, y que haya habido bastante distanciamiento, que no hayan sido muy apegados a la familia, incluso también, acá está la carta que dice estrella, un deseo que se garantiza, o éxito también garantizado, perros, reuniéndose con amigos, tal vez algunos tengan alguna reunión con sus amigos, o simplemente también recuerden por favor, que los perros nos hablan de lealtad, de fidelidad también, algunos muy bien podrían tener perros en casa, y este pez dorado que nos dice incremento en el aspecto monetario, y en el crecimiento espiritual, algunos podrían tener peces en casa, o tatuajes de peces también, así que voy a sacar muy bien dos meses del año, aquí en la base se queda enero, podrían algunos estar teniendo invierno, aquí está agosto también, y aquí está el mes de marzo, y por último unos cuantos dijes, muy bien, y miren que acaba de salir, este dije que dice amo los perros, justamente que estábamos diciendo, que tal vez algunos de ustedes tengan perros, o simplemente que les gusten los perros, bueno es una confirmación, tal vez incluso a su conexión también les puede gustar, aquí está Tauro presente, pero recuerden que obviamente este video, es para todos los signos absolutamente, aquí está Cáncer también presente, aquí está una pequeña Virgen de Guadalupe, tal vez algunos pueden incluso identificarse con México, algunos sean de México, o su persona también, aquí está la letra S, puede ser nombre, apellido, país, lugar, ciudad, la letra W también, y me dan dos países con esto, que sería Suiza y Suecia, aquí está una cruz, que me representa un poquitito también a Tauro, por la carta del Papa, Italia también, no hay algunos que pueden, incluso como dije, que la religión se interponga, también es un tema muy común en conexiones de llamas, es que siempre va a haber, de cierta manera, un bloqueo entre comillas, porque se tiene que sanar, se tiene que evolucionar, así que aquí está una rosa, que nos habla sobre todo de algo que va a florecer, sobre todo un amor, algunos pueden llamarse flor o rosa también, incluso tener muchas plantas en casa, se está tratando de limpiar, justamente esto interno, por eso acá dice viaje, pequeño viaje, soy la cartita del caballo, que también nos puede estar hablando de un viaje interno, para poder limpiar, para poder sanar, o algunos literalmente pueden estar limpiando, en casa o donde sea, tómenlo como resuene, mejor como ustedes, por favor, también me hace acordar esta serie, bastante antigua, hechizada, aquí está una pequeña herradura, que nos está hablando de mucha buena suerte, el número 77 podría ser importante, algunos podrían ser caballo, en el horóscopo chino también, y finalmente, este dije del sol, que nos puede estar hablando también de Leo, en algunos casos, pero que nos habla de iluminación, que nos habla de claridad, de una señal de alguien, que finalmente, su mente se ve iluminada, y este es el caso del divino masculino, en las conexiones de llamas gemelas, ya que ellos, usualmente, tienden a actuar a través del ego, pero como dije, cuando hay cambios de lunas, afecta a todas las personas por igual, a todos, a todos, a todos, especialmente a quienes estén en conexiones divinas, sobre todo, porque va a hacer que las emociones, salgan, digamos, estén a flor de piel, y es justamente eso, que sus emociones estén a flor de piel, lo que ellos no pueden, digamos, con lo que ellos no pueden lidiar tan fácilmente, por eso es que se les hace tan difícil, el agarrar un teléfono, y decirles, oye, sabes que, si estoy enamorado, o enamorada de ti, porque, son sentimientos tan profundos, que ellos no han experimentado, tal vez en su vida anteriormente, por eso los problemas con los padres, en muchos casos, y que se les hace difícil, ya, digamos, aceptarlo en su fase de adulto, ¿sí? Así que, lamento que el video haya sido bastante largo, honestamente, pensé que iba a durar al menos una media hora, simplemente, pero espero de verdad, que se haya podido entender un poquito más, y que simplemente, les haya gustado la dinámica, mil gracias a cada uno de ustedes, que siempre, cuento con el apoyo de cada uno de ustedes, recuerden por favor, que hay una página en internet, perdón, en Facebook, que está subiendo todo mi contenido últimamente, y de verdad que no puedo hacer nada al respecto, ya que Facebook no hace nada al respecto, así que, lo único que les pido es que, si es que encuentran esta página, es simplemente que comenten y alerten a las demás personas, o, o simplemente no hay que darle, digamos, cabida a que estas personas sigan robando el contenido de otras personas, ¿sí? Así que, bueno, recuerden que no doy lecturas privadas, y bueno, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, a todos también los que se conectaron al último chat en vivo, vamos a volver a hacer el otro chat en vivo, el próximo mes, no se preocupen, vamos a responder nuevamente preguntas gratis al azar, así que, simplemente, si es que, el contenido del video les gustó, les invito a que le den me gusta al video, para que así me puedan ayudar a mí también, se suscriban al canal, si es que ha conectado muy bien la energía con ustedes, y, bueno, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo, como siempre, y nos vemos muy pronto.